En los últimos dos o tres meses han ocurrido cambios en las tasas de instrumentos de inversión que utilizamos. Después de analizar las opciones, he decidido hacer algunos ajustes en mi fondo de emergencias. Así que quédate para saber qué es lo que hice y quizá pueda darte algunas ideas para tus propias finanzas. Bienvenidos inversionistas a Domino el Dinero. Yo soy Leonardo Vera y bueno, les pongo en contexto. La tasa de CETES a 28 días está casi que a la par de la inflación. Muchas instituciones financieras continúan bajando sus tasas. Quizá la última de estas fue Finsus, que ahora el plazo a un año a 360 días está dando solamente el 9.6% de intereses. Y bueno, de la que hablaremos hoy, HeyBanco también ha bajado sus tasas. Una de mis aplicaciones favoritas y un banco en el que yo ya había invertido bastante. Honestamente, yo en HeyBanco tenía casi que todo mi fondo de emergencias. Porque el 6.5% que ofrecía HeyPlus era muy bueno para hacer dinero que podías retirar en cualquier momento. Bueno, retirar en cualquier momento. En un momento hablaremos de esto. Pero, como sabrás o si no te recuerdo, que las tasas también bajaron empezando el año. Y quedó de la siguiente manera. HeyPlus, en vez de dar el 6.5%, ahora está dando el 4%. Esto es a la vista. Es decir, dinero que puedes retirar en cualquier momento. Y el pagaré, que estaba dando 7%, ahora es inversión. Y está dando el 5.5% de intereses en un plazo de 7 días. Esto significa que bajó un 2.5% para ambos productos de inversión. Cuando yo vi esto y vi que bajó un 2.5%, dije voy a sacar mi dinero de aquí. Seguramente habrán mejores opciones. Pero me encontré con un problema que no había tomado en cuenta. Yo quise sacar todo mi dinero de una sola vez. Y mi transferencia se congeló. Porque el nivel de mi cuenta no permitía transferencias mayores a 10.000 pesos. Que es lo normal una vez que abres tu cuenta. Entonces, yo me encontré sacando dinero cada día de 10.000 en 10.000. Casi que me tomó una semana. Entonces, bueno, esa fue una experiencia un poco desagradable. Y vimos que mi fondo de emergencias no iba a funcionar a menos que yo solo necesitara 10.000 pesos. Una aclaración rápida aquí. Y si es posible realizar transferencias de más de 10.000 pesos al día. Cosa que yo no sabía en ese momento. Solo que además de dar de alta la cuenta o el beneficio en la app. Debes activarla a través de un código que te enviarán a tu correo electrónico. Luego de ingresar este código en la app. Deberás esperar 60 minutos. Para que puedas tener las transferencias ilimitadas. Pasé mi dinero a CETES directo. En bon día. En lo que pensaba a dónde moverlo. Y pensé pasar mi dinero a supertazas también. Que tiene buenas tasas y un beneficio fiscal. Pero después de pensar mejor las cosas. Te contaré qué es lo que hice. ¿Dónde está mi fondo de emergencias hoy? Mi fondo de emergencias actualmente está dividido en dos partes. Y puede parecer como mucho trabajo tenerlo así. Pero realmente no lo es. Porque una vez que tú lo completas. Es decir, una vez que tú alcanzas los 3 meses o 6 meses de sueldo. O dinero que necesitas para vivir. Pues ya no necesitas meterle más dinero. Simplemente irá creciendo solo. Entonces, bueno. Yo decidí ponerlo en dos partes. El 50% está en CETES directo. Por excelencia. Este 50% o la mitad. Es el dinero que yo quiero tener en el lugar más seguro posible. Y que pueda retirarlo en 24 horas. Y probablemente pienses. Pero en CETES directo te hacen una retención del 0.97% por ISR. Lo cual es mucho mejor que el año pasado 1.45%. Pero en las Sofipos no te retiene nada. Lo sé. Ahora te diré tres razones por las que yo lo tengo en CETES directo y no en una Sofipo. Lo primero es que Supertasas no es la opción más segura. Supertasas es seguro. Pero como te dije, lo quiero en lo más seguro. Y esto es CETES directo. Lo segundo es que esta retención del 0.97% de ISR no es un pago definitivo para mí. Yo hago mi declaración anual. Y al final se toma en cuenta, se ajusta. Lo que resulta normalmente en que yo tengo impuestos sobre la renta a favor. Puedo solicitar una devolución. Y normalmente este dinero yo lo invierto. Y la tercera razón y quizá la más importante. Es que mi inversión en Sofipos ya pronto va a pasar los 5 UMAs anualizados. Entonces este beneficio de que era un ingreso exento de pagar el impuesto sobre la renta. Pues se acabaría. Y yo prefiero llegar a ese límite o aprovecharlo usando el 10% que ofrece Supertasas al plazo de un año. Y no con el 4% de dinero a la vista, ¿sabes? Y por esta razón yo prefiero pasar este límite en Supertasas usando el 10% en mi inversión que tengo para crecer mi patrimonio, para mi retiro. Y no en mi fondo de emergencias. Mi fondo de emergencias se quedará en CETES directo. Y aclaro que este es mi caso. Quizá si el dinero que tienes le falta bastante para llegar a este límite de 5 UMAs anualizados, quizá lo mejor para ti sería Supertasas o algún otro Sofipo. No lo sé. Habiendo dicho eso, ¿dónde está el otro 50%? Bueno, la otra mitad de mi fondo de emergencias volvió a Heibanco. Pero esta vez no está en Hei Plus, sino que lo tengo en Heibanco Inversión, que da el 5.5% a 7 días. Lo tuve que pensar bastante porque, bueno, es un plazo de 7 días. Y esta es la razón porque aquí solo está la mitad. Si yo tengo una emergencia, puedo utilizar dinero de CETES directo. Y si necesito más, pues ese mismo o ese mismo monto me puede ayudar a cubrir lo que necesitaría para obtener este dinero que está invertido a 7 días. Y te digo de una vez que yo no hago esto de las semanas de 6.5%. Si tú haces, me parece que 6 compras de al menos 100 pesos durante una semana del mes, te darán 6.5% de rendimiento. Yo no lo hago. Si lo puedes hacer, excelente. Yo esta tarjeta no la uso para compras y siento que sería un poco más trabajo para mí. Y aparte quizá harían algunas compras que realmente no necesito. Pero eso sí, hay algo que no puedes dejar pasar, lo que yo no había tomado en cuenta. Si vas a tener tu fondo de emergencias en Heibanco o si vas a invertir más de 10 mil, más de 20 mil pesos ahí, yo te recomiendo ampliamente subir tu cuenta de nivel. Y no es muy difícil. Enviaron un correo a todos los clientes donde tú accesas, vas a subir fotos de tu INE, de tu comprobante de domicilio. Y después grabas un video diciendo tu nombre, tu domicilio, tu fecha de nacimiento y cosas por el estilo. Y entonces tú ya puedes hacer movimientos mayores a 10 mil pesos. Lo que es muy bueno en caso de que tú realmente tengas una emergencia o solo decides mover todo tu dinero de una sola vez. Y bueno, el segundo consejo es que recuerda que estamos hablando de un fondo de emergencias. Realmente yo no te aconsejo invertir a un plazo tan corto como a la vista o a 7 días, a menos que sea para un fondo de emergencias. En cualquier otra situación, si tú inviertes para tu retiro, para dejar una herencia, para crecer tu patrimonio, será mejor utilizar los plazos largos a un año, ya que ahí estarán las mejores tasas. Bien, esos fueron los ajustes que yo hice y la verdad es que espero que mi fondo de emergencias pueda estar ahí por bastante tiempo. Ojalá las tasas fueran tan buenas como eran el año pasado, pero bueno, así es la economía. Por favor, deja en los comentarios qué has hecho tú con tu fondo de emergencias, dónde está, hiciste algunos cambios en este año. Y bueno, pues eso es todo, espero que les haya sido de ayuda. Les deseo éxito y hasta pronto. Les deseo éxito y hasta pronto.